Muchas gracias. Estamos conociendo la moción 148 de reiteración. Quiero hacer explícito, 147 de conocimiento, quiero hacer explícito que algunos compañeros estamos aprovechando o están aprovechando para hablar del tema de las cooperativas después de que votaron en contra de abrir el plenario a comisión para que tuviéramos el debate. Entonces nada más para que estemos claros cuál es la dinámica que está sucediendo acá. Me parece que es bueno dejarlo patente y que es bueno que la prensa se dé cuenta cómo lo estamos haciendo. Nada más para que queden actos. Muchas gracias.